Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. El Ministerio de Cultura de Cuba se propone para 2023 seis objetivos de trabajo. Como objetivo número uno, estimular la creación artística y literaria con un sentido descolonizador en defensa de la cultura y la identidad nacionales mediante un estrecho vínculo con los escritores y artistas, las organizaciones de creadores, los medios de información y otras instituciones y organizaciones afines al trabajo cultural. Dos, asegurar la preservación y gestión efectiva del patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación. Tres, fomentar la participación de los diferentes segmentos de público en los procesos culturales y el uso inteligente del tiempo libre mediante una programación que diversifique las opciones culturales y contribuya a elevar la capacidad de apreciación artística y literaria y el desarrollo del pensamiento crítico de los individuos al tiempo que tribute a la formación de valores humanistas en estos. Cuatro, impulsar la aplicación de la ciencia, la innovación, la informatización de procesos y la gestión integral de los recursos humanos como bases del desarrollo y promoción nacional e internacional de nuestra cultura. Cinco, elevar integralmente la calidad de la enseñanza artística. Seis, fortalecer los sistemas de aseguramiento y sostenibilidad de la cultura en los diferentes niveles y el desarrollo de las industrias culturales con un criterio descolonizador. Estos objetivos alcanzan su concreción a través de 82 líneas de trabajo. Se proyecta la realización de 54 nuevas acciones y un total de 58 tienen previsto su cumplimiento en el primer semestre. Dentro del total de acciones se destacan, entre las fundamentales, fortalecer el funcionamiento de los consejos técnico-artísticos, los comités de lectores y los consejos editoriales correspondientes de las instituciones en todo el país. Organizar espacios de debate con escritores, artistas, especialistas y funcionarios sobre los resultados del diagnóstico del estado de la creación artística y literaria realizado por el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Cultura y hacer propuestas para dar solución a los problemas identificados. Actualizar e implementar el programa para la reanimación de la crítica artística y literaria a fin de elevar la calidad y presencia de ésta en los espacios culturales, los medios tradicionales y los sitios y redes digitales. Aplicar con mayor eficiencia la política de financiamiento a proyectos artísticos con prioridad para las obras por encargo institucional. Dotar de mayor integralidad la implementación del programa contra la colonización cultural, sembrar ideas, sembrar conciencia, socializarlo entre los escritores, artistas, profesores, estudiantes y cuadros de organismos formadores y otros organismos de la Administración Central del Estado. Organizar jornadas de reflexión con los creadores en todas las provincias de conjunto con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos AIS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura para analizar los resultados de la gestión institucional en el enfrentamiento a la colonización cultural. Producir y promover materiales que contrarresten el desmontaje de nuestra historia, particularmente en el sector de la cultura. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos derivados de los congresos y consejos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos AIS y la Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura y contribuir a la preparación del IV Congreso de la Asociación Hermanos AIS. Presentar la política para la atención a las personalidades de la cultura. Fortalecer el funcionamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Crear las comisiones municipales y capacitar tanto a estas como a las comisiones provinciales. Dar cumplimiento a las acciones previstas en los programas de atención al Ballet Nacional de Cuba y a la enseñanza del ballet. Aprobar e implementar la política integral para la atención a las artes visuales. Culminar el proceso de transformación de las organizaciones de gestión colectiva e iniciar las labores para la creación de una organización de gestión colectiva de los derechos de los artistas intérpretes. Convocar desde el Centro Multimedial becas de creación dirigidas a estudiantes de la Academia San Alejandro y la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisuales, FANCA, de la Universidad de las Artes, ISA. Avanzar en el cumplimiento del Programa de Recuperación y Modernización de las Salas de Cine y de Video. Aprobar e implementar la política para las relaciones de las formas de gestión no estatal en la actividad de estas salas. Realizar la primera edición del Festival de Cine Cubano. Constituir la comisión fílmica, de acuerdo con la política aprobada para el cine y el audiovisual, e iniciar su funcionamiento. Elaborar y presentar la propuesta para dotar de personalidad jurídica a los colectivos de creación cinematográficos. Proponer e implementar, una vez aprobada, la política para la distribución del cine cubano. De conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, evaluar las regulaciones establecidas para la actuación de las formas de gestión no estatal y los proyectos de desarrollo local, y proponer herramientas de control para evitar distorsiones en la aplicación de la política cultural. Implementar la ley y el reglamento de la Ley General de Protección del Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural, así como capacitar a decisores y gestores en los diferentes niveles. Recuperar y poner en funcionamiento, de conjunto con los gobiernos locales, al menos tres museos de los que permanecen cerrados y cinco de los monumentos actualmente amenazados. Gestionar con el Gobierno de Santiago de Cuba la conclusión de la obra civil y el montaje tecnológico de los museos 26 de julio y primer frente. Desarrollar el primer Congreso Internacional de Patrimonio y, dentro de él, la reunión de ministros de Cultura de los países miembros del Grupo de los 77 Más China. Incrementar las acciones para promover los valores de nuestra historia, en particular, el legado revolucionario de Martí y Fidel. Gestionar el diseño y puesta en marcha del sistema automatizado del Registro Central de Bienes Culturales Patrimoniales para evitar el tráfico ilícito. Trabajar para lograr una programación cultural más diversa, inclusiva y de mejor calidad, que incremente las opciones y propicie una mayor asistencia de los públicos, principalmente jóvenes y adultos mayores. Implementar un sistema integral para el control de la programación cultural en todo el país. Incrementar gradualmente la realización de giras de agrupaciones y espectáculos músico-danzarios y de exposiciones itinerantes de grandes artistas o asociadas a homenajear a figuras relevantes de nuestra historia. Se destacan, entre ellas, las giras de Bambán y Buena Fe por Comunidades de La Habana y los 11 nuevos espectáculos músico-danzarios y teatrales que se presentarán en diferentes provincias del país. Atender con prioridad el humor gráfico. Convocar a la primera edición de la Bienal Internacional de Humor Político de La Habana. Inaugurar como espacio especializado en la promoción del humor gráfico la Galería 23 y 12. Incrementar las acciones del trabajo cultural comunitario en todo el país, con énfasis en las comunidades en transformación y las zonas rurales. Realizar el Taller Internacional Comunidad 2023. Jerarquizar la atención al movimiento de artistas aficionados y realizar su festival nacional. Fortalecer la atención y promoción a la Brigada de Instructores de Arte José Martí y desarrollar la octava edición del Festival Escaramujo 2023. Celebrar desde la cultura, con homenajes de diversa índole, las efemérides siguientes. Conmemorar el 130 aniversario de la muerte de Mariana Garagales. Otras líneas de trabajo serán concluir el Monumento Regreso de Aponte en la provincia de Mayabeque. Poner en marcha el Centro Multimedial. Iniciar las transmisiones continuas de la web Crear TV. El lanzamiento de la plataforma multimedial que articula los medios de prensa propios. Incorporar dos nuevas provincias a la cadena Streaming Cuba. Relanzar la implementación del Programa Nacional de la Lectura. La creación de los observatorios regionales del libro y la literatura. Imprimir el primer lote de títulos de la Biblioteca del Pueblo. Continuar la implementación de la estrategia de formación doctoral en el organismo. Aumentar el ancho de banda a los 119 enlaces de la red cubarte que están por debajo de los 2 megabits por segundo de acuerdo con la disponibilidad financiera de las instituciones y territorios. Habilitar el comercio electrónico a través de la cartelera cultural La Papeleta para los teatros milanés, Sauto, Terry y Heredia y para la Carpa Torpoloco. Concluir la propuesta e implementar el perfeccionamiento del sistema empresarial de la música. Iniciar el proceso de perfeccionamiento del sistema empresarial del Ministerio de Cultura. Culminar el perfeccionamiento de las empresas de las artes escénicas y estudiar la pertinencia de construir el registro de actores y actrices. Poner en funcionamiento la nueva estructura del Centro Che Guevara. Implementar la estrategia de desarrollo de los recursos humanos del organismo recientemente aprobada y fortalecer la capacitación de los jóvenes profesionales y cuadros de las instituciones y empresas del sector. Jerarquizar la atención a la política de cuadros en el Ministerio y sus instituciones e implementar el nuevo sistema de preparación de los cuadros y las reservas a todos los niveles. Fortalecer los vínculos de trabajo entre las instituciones de la cultura con las fundaciones y asociaciones de las que el Ministerio es órgano de relación. Controlar y asegurar el cumplimiento del programa para la atención integral a la Universidad de las Artes. Aprobar e implementar el programa de atención a la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Continuar el redimensionamiento ordenado de la red de escuelas de artes en correspondencia con los programas de desarrollo de los territorios. Presentar una propuesta de programa para la atención integral al Museo Nacional de Bellas Artes. Fortalecer el trabajo de la red EDH. Realizar en La Habana un encuentro de jóvenes intelectuales, artistas y luchadores sociales miembros de la red. Organizar y realizar foros empresariales relacionados con negocios en el ámbito de las industrias culturales y creativas con Venezuela, Colombia, España, Italia, Francia, Rusia, China, Turquía, Angola y Sudáfrica. Poner en marcha una pequeña empresa piloto a un grupo de exportaciones de la música cubana hacia México, Colombia, Venezuela y otros mercados. Incrementar los ingresos en divisas por concepto de exportación de bienes y servicios con acciones dentro y fuera de nuestro país. Priorizar aquellas que propicien una mayor participación extranjera en eventos y otras opciones culturales, especialmente en las concebidas dentro de la programación habitual. Consolidar el funcionamiento de la Comisión Nacional Cultura-Turismo y su articulación con las comisiones provinciales. Garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de preparación para la defensa del Ministerio y sus instituciones. Fortalecer el control interno en todas las instituciones del sistema y desarrollar una política de ahorro y uso eficiente de los recursos ante la compleja situación económico-financiera que enfrenta el país. Y dar prioridad a la ejecución de las inversiones y acciones de mantenimiento constructivo previstas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!